Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo de Porque Quiero, para los que nos... Lo de Porque Quiero es... Lo de Porque Quiero es... ¿Cómo? Está sin pilas. Pero no, yo creo que ahí me escuchan bien, ¿no? Lo de Porque Quiero es un evento que comparte conocimiento. Estamos... Este año, se hace martes y jueves, este año estamos turnando entre la Pascasia y el claustro los días jueves. Los martes estamos en el Poblado, en Calle 9. Eso se los cuento porque lo primero siempre es invitarlos a las charlas que hay la próxima semana. Se hace dos veces por semana. El día martes va a estar en Calle 9, en el Poblado, es un bar del Poblado, Santipiedra, con una charla que se llama Existimos. Y el día jueves, volvemos al centro, pero esta vez a la Pascasia, vamos a estar con un nuevo evento que hay por ahí, muy del estilo de Lodoy, que se llama Charlemos, pero es enfocado a la ilustración, pero el formato es parecido. Se llama Charlemos de convocatorias públicas y estímulos existentes para la ilustración en Colombia. Y van a hablar tres ilustradores, Katiuska, Mónica Betancur y Laura Morales. Repito, va a ser en la Pascasia. Lo otro que hay que decir es lo doy porque quiero hoy el aporte voluntario, pero por asuntos tributarios en el claustro no se puede pedir aporte voluntario. Sin embargo, hablando con el claustro y lo doy, esto va, digámoslo así, cortesía del claustro. Entonces hoy no hay aporte voluntario, pero a nosotros nos gusta dar, entonces tengo unas calcomanías de lo doy porque quiero que ahorita se las reparto para que cojan las que quieran, listo. Y bueno, sin más entonces, tengo aquí a Andrés Felipe Buitrago, que es dibujante, con una charla que se llama La Farsa Democrática, que hace que la gente crea que su mañana será mejor por el depósito de un papel en una urna. Muchas gracias, un aplauso para vos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe, como él ya dijo. Pues lo de dibujante, yo no sé, se supone que mi profesión es comunicador audiovisual. Pero siempre me ha gustado más dibujar que otra cosa. Entonces uno es lo que le gusta, yo creo. Bueno, me meto a este tipo de cosas porque no sé, seré muy desocupado o me interesa el tema. Yo creo que son las dos cosas, pues, siempre es como algo, como que hay una pasión por saber cosas y también hay como una necesidad de entender las cosas. Y yo siempre he tenido, pues siempre he sentido como que la democracia es un sistema que no funciona y que en realidad siempre es desastroso, pero nunca lo había entendido como bien. Nunca había entendido por qué no funcionaba. Digamos que tenía como una ley de intuición, pero no lo comprendía del todo. Entonces lo que voy a tratar a ustedes es de explicarles esto, que es un poco enredado. Pues para mí es un poco enredado, pero voy a tratar de que sea simple. Empieza pues con, pues el título me parece, lo puse pues porque a veces también trato de escribir y yo sé que un título, un título así fuerte llama la atención. Entonces lo puse por eso, es muy fuerte. Y es muy fuerte también la frase que sigue, que hace que la gente crea que su mañana será mejor por el depósito de un papel en una urna. Lo de los papeles, pues todo es papel en el mundo, todo. Y me causa gracia que los adultos nos burlemos de los niños porque tienen como un montón de sinsentidos en su vida, pues como que su imaginación tiene un montón de sinsentidos. Pero pues nosotros vivimos en un mundo que no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Y tiene que ver con los papeles. Nosotros nacemos y nos registran y nos ponen en un papel, nos dan una tarjeta de identidad, entonces nos dan otro papel. Cuando crecemos nos dicen que no, usted necesita otros papeles para comprar cosas, para tener cosas. Entonces otros papeles. Entonces usted se da cuenta que para usted tener más de esos papelitos, de los papelitos de Monopoly, tiene que estudiar y cuando estudia le dan otro papel para que lo cuelguen. Entonces listo, se graduó y le dicen, pero si usted quiere ganar más plata necesito otro papel más grande, que diga, no sé, maestro, doctor y no sé qué. Entonces otro papel. Y llegan los 18 años y cuando uno tiene 18 años quiere cambiar el mundo. Ya como a los 25, 26 ya uno se resigna y dice, no, qué carajo, ya no va a cambiar nada. Creo que eso nos pasa a todos. Pero a los 18 uno quiere cambiar el mundo. Entonces uno entra en el mundo democrático y le están diciendo que usted deposita un papel en una horna, otro papel y esa decisión va a cambiar su país, va a cambiar su lugar y el lugar en el que vive. Entonces, pues es increíblemente absurdo. Entonces uno no se puede hablar de los niños, los niños son súper inteligentes. Entonces nosotros estamos realmente mal de la cabeza. Y lo del gráfico, la ilusión, la izquierda y la derecha, lo del gráfico es también un poco fuerte. Tampoco es un matadero pues, o un poco sí, porque pues finalmente los estados nos llevan a la guerra y ese tipo de cosas. Pero el estado, bueno, más adelante les voy a hablar del estado. Pero entonces siempre nos tienen en esa división, en izquierda y derecha. Y una de las cosas más importantes de la política es que divide a la gente. La divide por unas... A mí me gusta una frase que es de Joyce, no sé si la estoy citando textualmente, pero dice como no me gustan esas grandes frases que le causan grandes problemas a la gente. Y es como eso, como la izquierda tiene un discurso y la derecha tiene otro discurso. Y son súper hermosos y en el papel son muy bonitos y no sé qué. Y la gente se pelea por eso. Y se pelea por gente a la que nunca ha visto, rara vez ha visto. Si la ha visto, la vio de lejos, no la conoce, nunca se ha sentado a tomar una cerveza con ella, con ellos. Y es como, a ver, si yo voy a conseguir una novia, yo voy y la conozco, ¿cierto? Voy y hablo con ella, no sé qué. Pues todo el cuento. Y se supone que esta es una decisión súper importante y yo voy a darle mi voto. O sea, voy a darle... Voy a depositar mi confianza en una persona a la que yo no conozco. No sé cuántos carros tiene, no sé qué piensa sobre tal o cual tema. En fin, uno no la conoce. Simplemente la conoce a base de frases y a base de cómo los medios se los muestran. Entonces, pues, sigamos. Ah, también, pues, quería... Siguiendo con lo de los niños, hay una cosa muy particular que me... Hay una cosa que me parece muy particular en nuestro mundo, y es que las cosas que son más importantes en nuestra vida, como, por ejemplo, la democracia supuestamente es muy importante, la economía, las leyes, no sé, las ciencias, no las entendemos. O sea, yo no sé... La educación es charla porque... Y cuando va a hablar un economista o cuando va a hablar un abogado, el que no es abogado ni es economista no le entiende un carajos. No le entiende nada que subió el Dow Jones y que yo no sé qué, y bajo esto y no sé qué, y los mercados y no sé qué. Y uno no le entiende nada. Y se supone que eso es muy, muy importante para nuestra vida, la economía. A los políticos, digamos que uno les entiende sus grandes frases, pero en últimas uno no entiende cómo funciona el aparato judicial, este vigila a quién y este a no sé qué, y el de acá le pasa la ley a no sé quién para que la firme, pero este dice que no y que vamos a hacer plebiscito y que... Y uno no tiene toda la claridad de esas cosas. Y me parece sumamente grave que las cosas más importantes en la vida, sean las más difíciles de entender. Entonces es como vivimos en el desconocimiento absoluto de las cosas. Y otra cosa que me parece un poco cómica es que esos grandes, los grandes personajes como los doctores, los abogados, y ¿cuál fue el otro que dije ahora? Y los economistas, uno nunca los quiere ver. Uno nunca los quiere ver en la vida. Entonces es como un diagnóstico de cómo está la sociedad. Bueno, estos, como los rostros. Aquí hay una foto que no sé si la ven bien, no sé si da, pero una foto muy charla porque está Germán Vargas Lleras, y atrás está el fiscal general de la nación aplaudiéndolo. Entonces es como, sí pues, obviamente ese hombre va a ser objetivo cuando tenga que, por alguna circunstancia, investigar a este otro. En fin, cosas pues que uno sabe cómo pasa. Bueno, me gusta dar pues como los términos. Farsa. Farsa, obra de teatro cómica, generalmente breve y de carácter satírico. Acción realizada para fingir o aparentar. Y eso es básicamente eso. Me interesa sobre todo estas dos. Acción realizada para fingir o aparentar. Y obra dramática, desarreglada, chavacana y grotesca. Realidades. Y democracia. Esto sí es muy importante. Ojalá no me enrede mucho. La democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Y eso es muy importante entenderlo. En realidad, somos nosotros. Todos. Todos. Es una cosa súper loca porque todos le damos el poder a alguien que va a ser nuestro servidor, pero nuestro servidor va a ser nuestro amo. Es una cosa absurda. Increíblemente absurda. Nuestro servidor va a ser nuestro amo. Porque es servidor público. Incluso el título lo dice. Es nuestro servidor público, pero es nuestro amo. Es una cosa rarísima. Hay otras por ahí que me interesaban. No sé. Participación de todos los miembros de un grupo, de una asociación en la toma de decisiones. Esto es parcialmente cierto. Esto es parcialmente cierto. O es cierto. Pero es cierto. Y por eso lo aparentar. Lo que nosotros elegimos son unos representantes. Alguien que nos va a representar a nosotros. Allá. Que nunca más lo vamos a ver. Estoy seguro que el 98 por ciento. Bueno, mi papá ve esas cosas. Mi papá, yo no sé qué le pasa. Pero el 98 por ciento de las personas no ven esas sesiones de congreso ni nada de esas cosas. Si los entiendo. Pero entonces nosotros elegimos un representante. Ese somos nosotros. Ese está representando a Antioquia. Este a Santander. Este a no sé qué. Entonces sí. Somos nosotros. Pero no somos nosotros. Es otra de las cosas muy raras que pasa ahí. Bueno. Les voy a hablar un poco de esoterismo. Porque creo que el verdadero cambio está en nosotros. Porque nosotros somos la democracia. Somos nosotros. No es el que se va a hacer elegir. O sea, todos hacemos parte de lo mismo. Entonces. Pues para mí el mundo es un verdadero desastre. Yo no sé para ustedes. Y es un verdadero desastre por nosotros. Por todos. La democracia tiene una cosa. Y es que. Tiende a tirar la responsabilidad en el otro. No, yo no fui. Fue él. No, pero es que fue él, 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 aquel. Y nunca se señala uno. Nunca es uno. Ehh. Ehh. Pues sí es el gobierno de los ciudadanos. El que tiene que cambiar es el ciudadano. Pero en fin. Más adelante les hablo de esto. Lo que les voy a hablar es un poco del cerebro. Y el cerebro tiene una relación directa con lo que es la izquierda y la derecha. Ehh. Y con eso que les hablaba ahora que hay una división siempre en la democracia. La izquierda contra la derecha. Que ahora es un poco más difusa. Un poco más extraña. Porque supuestamente hay centro. Y otro montón de cosas. Y liberalismo. Y no sé qué. Pero es más o menos esto. Y de hecho es. Es. Va muy acorde a esto. Porque la izquierda. Está representada con el rojo. Casi en todo. Y la derecha está representada con el. Con el azul. Y. Y. Y así es. Así es en el cerebro. Esa es la representación. En. En un montón de ciencias esotéricas. Incluso en la neurología. ¿Por qué? Porque. Este es el neocórtex pues. El cerebro tiene tres. Tres. No sé si lo saben. Son tres cerebros. Eh. Hay uno que se llama reptiliano. Que es el de las emociones. Que es el que. Si te van a cascar. Vos corres. O sea. Es del de. Pum. Hay que actuar. Hay otro que es el. El límbico. Que es. Que es. Que es el de las emociones. Y ahí. Y está el neocórtex. Es este. Es el grande que tenemos acá. Es el nuevo. Y es el que nos hace distintos de todos los animales. El que nos hace conscientes. El que nos hace pensar en un montón de cosas. Eh. Por qué les estoy hablando de esto. Eh. Porque. El cerebro izquierdo. La parte izquierda del cerebro. Está asociada con el hombre. También. Esto. Viene de esoterismo. Pero está asociada con el hombre. Porque el hombre. Es el racional. Es. El cerebro izquierdo. Es racional. Es. Matemático. Es. Como que. Sigue secuencias. Mientras que el derecho. Es el de las emociones. Y es más holístico. Es como intuitivo. Como que es capaz de sacar una respuesta. Sin. Sin hacer todos los procesos. En cambio. Que los hombres somos así. Y somos increíblemente. Tarados por un montón de cosas. Que es que. Tenemos que. Ir de aquí a aquí. De aquí a aquí. Y las mujeres. A veces. Encuentran una solución. De una manera muy fácil. Eh. No estoy diciendo. Pues que. La mujer. No tenga el izquierdo. O sea. Pero. La mujer. Es más. De este lado. Y el hombre. Es más de este lado. Igual. Tenemos los dos. Y. La idea. De todas las ciencias esotéricas. Y de la verdad. Que es. Lograr. La verdadera. Conciencia. Elevarse. Eh. De alguna forma. Como iluminarse. Podría decirse así. Es que. Utilicemos. Los dos hemisferios. De manera. Equilibrada. Y aquí. Nos están dividiendo. En todo momento. Entonces. El cerebro izquierdo. Que es. El hombre. Es. Mucho más. Eh. Como decirlo. Es mandor. Es autoritario. El. El otro. Es. Por lo general. Más. Es compasivo. Entonces. Cuando usted. Está desequilibrado. De un lado. El cerebro. Tiende a volverse. De este lado. Amo. Porque es autoritario. Y el otro lado. Esclavo. Si. Y en eso. Está basado. Toda. Toda. Nuestra sociedad. Toda. Eh. Que haya una persona. Que sea. Ama. Y amo. Es el que quiere. Tener autoridad. Y el que quiere. Mandar a todo el mundo. Y el que quiere. Subir. Jerarquías. Y no le importa nada. No le importa un carajo. Como suele hacer aquí. Y está el esclavo. Que suena un poco. Duro. De hecho. Puede ser así. Y es así. Eh. El esclavo es. El que. El. Aquí dice. Determinismo. O sea. Cree que todo. Todo en el mundo. Está determinado. Entonces no hay nada para hacer. Es resignado. Entonces no hay nada para hacer. Y no. Pues hay que seguir. A la semana. Al amo. Porque. No hay nada que hacer. No se puede cambiar nada. Este en cambio. Es de la supervivencia. La supervivencia es. Como. Como sobrevivir un animal. Un animal. Mata al otro. Y no le importa. Como va. Yo tengo que sobrevivir. Y voy a hacer lo que sea. Para sobrevivir. Esos son los de este lado. Y darwinismo social. Está asociado a eso. Eh. Yo no voy a hablar de darwinismo. Pero. Bueno. Voy a decir algo. Yo no sé. De los darwinistas. No me importa. El darwinismo. Es el inicio del nazismo. Es. Tiene todas. Las. 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 Los principios del nazismo. Y eso. Yo tengo que sobrevivir. Porque soy el más fuerte. Y los demás que se jodan. Y es un poco eso. Y el. El derecho. El derecho. Bueno. Sí. Ya lo dije. Resignado. Entonces. Nuestro sistema. Está basado en. En crear el desequilibrio. Hay unos que son amos. Y hay otros que son esclavos. Y lo que ya les dije. También. Está muy asociado. Está. Ahora. En realidad. El izquierdo. Mueve el lado derecho del cuerpo. Y el izquierdo representa la derecha. Y. Entonces. Ahí si me equivoqué. Y el derecho es la izquierda. Representa la izquierda. Sí. Eh. Si tienen preguntas. Si no me entienden. Por favor. ¿Cuál es la síntesis de esa bondad filosófica? O sea. La tesis. La síntesis. Es que hay que. Hay que. La tesis. ¿Cuál es? Si el uno es. El lado. O sea. Los dos. Los dos tenemos. Lo que quiero decir. Es que los dos tenemos eso. Los dos. No. Todos tenemos esos dos. ¿Sí? Lo que estoy diciendo. Es que. Cuando hay un desequilibrio. Cuando es uno. Cuando es más. El que. Que tiene el poder. Y el. El dominante. Y el otro. Se queda. Como ahí. Rezagado. Entonces. Usted se vuelve amo. O se vuelve esclavo. Dependiendo de cuál de los dos. En general. En general. En la. En el. En nuestra sociedad. Lo que abunda es esto. Lo que. Lo que abunda ahí. Es porque. Además. Las ciencias. Humanas. Que son de derecha. Del lado derecho. Del lado derecho. Del cerebro. No son de derecha. Política. Eh. Del lado derecho. Del cerebro. Y las artes. Y todas esas cosas. La sociedad. Eso no sirve. Porque la sociedad. Se volvió. Eh. De algún modo. Eh. Se volvió materialista. Y se volvió. Como. Que. Que funciona. Para yo ganar dinero. Y lo que funciona. Vamos a hacer fuentes. Vamos. Esas cosas. Entonces. El lado derecho. Por allá. Y por eso. Yo no sé. Si te estoy. Respondiendo o no. No. A mi me parece que. Si usted mata. Han escuchado. Sobre el karma. La ley del karma. Ustedes creen. En la ley del karma. No. Vos no crees. En la ley del karma. Ni en causa y efecto. No. Causa y efecto. Pero es lo mismo. No. Lo más que vos lo ves. Más científico. Newtoniano. Pero es lo mismo. Pero bueno. Más allá. Yo tengo unos hermanos. O sea. Sigo pensando. Que es una interpretación. Binaria. De lo que hoy en día. Se ha estado considerando. Que es la construcción cultural. Occidental. Sí. Que se fundamenta. Básicamente. En el sí y el no. De la vida de la baja. Y que incluso. Me atrevería a decir. Que la forma más acabada. De esa binaridad. Es pasar de esa filosofía mecánica. De positivista. A la dialéctica marxista. Es el antagonismo. Entre esos. Opuestos. Es el antagonismo. Entre el sí y el no. El daño y el menos. Pero las nuevas. Realidades históricas. Del pensamiento. Han profundizado. En que son formas limitadas. De interpretar realidades. Y ahí ha nacido el tema. Del pensamiento conclero. El pensamiento. Holístico. Holístico. El sistémico. Y que incluso. En Colombia. Hay un gran pensador. Se llama Augusto Ángel Maya. Donde. Él expone. Prácticamente. Cómo se construyó. Yo a lo largo de la historia de la humanidad. Todo ese pensamiento. Esa binaridad. Que es la que finalmente. Nos mantiene sometidos. O sea. Yo veo que. Esta pensamiento. No tiene el contexto. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Que. Nos tienen sometidos. Es por eso. Porque nos tienen en esa. En esa. Lucha. De. De polaridad. Y nunca nos ponemos de acuerdo. Y lo que. Yo trato de decirles es. Tenemos. Pues. La democracia somos todos. Entonces. Si estamos peleando. O sea. La paz no va a existir. Por más. Que digan lo que sea. Mientras estemos en. En peleas así. Polares. Jamás. Jamás. Y jamás vamos. Para ninguna parte. Porque la democracia somos todos. No son los que elegimos. Somos todos. Yo no sé si. Si. Quedó claro. Las leyes. Las leyes. Bueno. Eso es un tema. Ya mucho más. Como más largo. Pero si. Si me gustaría tocarlo un poquito. Eh. Las leyes naturales. Son las leyes morales. O las leyes kármicas. Los mandamientos. Esas son las leyes naturales. Esas son. No mate. No robe. No mienta. Se pueden resumir. Básicamente. En dos. No robe. Y. Lo de Dios. Pero lo de Dios. Lo voy a explicar después. Porque. Además yo. Sé que la gente. Ya no cree en Dios. Porque. Pues en general. Porque. La ciencia del siglo XIX. Y del siglo XX. Se ha encargado. De eliminar a Dios. Y de perseguirlo. Y de perseguirlo. Pero. Para mí. En esta tesis. Que yo defiendo. Dios es necesario. Y. Más allá. De como le llame. Alá. Dios. Lo que sea. Si un hombre barbado. De. Porque. Una vez más. Y esto. Es distinto. La idea de Dios. A la idea de religión. La religión. También lo que crea. Es división. Y no se trata de eso. Se trata de. De que hay unas leyes. De no mate. Y no mate. ¿Por qué? Porque. Cuando usted mata. Siguiendo esa ley kármica. Eso se lo va a cobrar la vida. No. Yo no sé cómo se lo va a cobrar. Pero eso se lo cobró. Eh. Yo no sé si han visto Taxi Driver. Que se me ocurre ese. Una película. Que se llama Taxi Driver. Bueno. La película. Lo que cuenta. O sea. La ve un taxista. Pero lo que hay. De fondo. Es que. El taxista. Tiene. Como una serie de odios. Como una serie de rencores. Si. Porque. Estuvo. En Vietnam. Matando gente. Es como eso. Es como. Como que el tipo. Nunca. Salió de eso. Y tiene un rencor. Hacia la sociedad. De esa manera. Se manifiesta. De maneras extrañas. Yo no sé. Exactamente. Porque además. No soy un experto. En leyes naturales. Pero. Sería muy bueno. Que lo consultaran. Pero. Hablando de. El Corán. Dice que. Los logros. Estaban. 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 Si. De hecho. De eso voy a hablar. Y eso es la democracia. Pero es la democracia. Al revés. Porque. Lo que les voy a mostrar aquí. Es que. La democracia. Es la creación. De un Dios. De un ídolo. Y eso es lo de los mandamientos. No crees un ídolo. Que eso dice. Y eso es la democracia. Estamos creando un Dios. Alterno. Distinto. Y estamos copiando toda la. Toda la ley de Dios. La que yo conozco. Pues que es la de la Biblia. Que es la que yo. Yo no conozco el Corán. Y no sé. Pero básicamente. Todas las religiones. Hablan de lo mismo. Y aquí. Aquí voy a hablar de eso. Todas las religiones son. Tienen una trinidad. Todas. Todas. Tienen una trinidad. Y eso. No. No. El taoísmo tampoco. Si. Pero el taoísmo es otra cosa. Muy extra. Pero el taoísmo. Pero bueno. Si. Es una filosofía. Pero que también. Ahoga. Por. Por cuidar al. Al ser humano. De los malos vicios. Que. En. En unas dicen malos vicios. En la Biblia dicen necios. Y. Iniquidad. O sea. Pero es más o menos lo mismo. Y. Lo que te entiendo. Es que vas a caer otra vez a eso. Si. A. Bueno. Entonces. Esto es la democracia. Ah bueno. Feliz día para las mujeres. Que pena con ustedes. Estoy muy malo para esto. Eh. Cuando pongo hombres. Somos hombres y mujeres. Sí. Pero bueno. En la democracia. Es básicamente esto. Y. Cualquier sistema. Puede ser un monarca. Ese es el monarca. Y aquí estamos nosotros. Entonces. Aquí está el gran conjunto de la gente. Y el presidente. El presidente está allá arriba. Y. Y. Digamos que aquí. Como en un reglo más. Más. Más abajito. Están los congresistas. Eh. Como que van bajando así. Y. Y. Los que. Soportamos todo el peso de esto. Somos nosotros. Los. Los. Los pobres. Bueno. No sé. Eh. Y. Y. Bueno. No. No voy a explicar eso todavía. Pero básicamente es esto. Hombres. Y. Y presidente. Bueno. Antes de. De venir yo a esta charla. Yo estaba un poquito nervioso. Yo creo que todavía lo estoy. Pero estaba un poquito nervioso. Porque no sabía bien. Como. Como era. Y. Le contaba. Como era. Pues. Como funcionaba. Entonces. Vi una charla. Y era una abogada. Hablando sobre. Especismo. Eh. Sobre. Realidad. Yo no lo escucho. Sobre las especies. Si. Pero desde el punto de vista abogada. Si. Ella. Y ella. Defendía una tesis. Y era que el hombre era antropocéntrico. Y el hombre no es antropocéntrico. Es antropocéntrico. Por cultura. El hombre es Dios. El hombre se volvió Dios. Ah. El hombre no es antropocéntrico. Ojalá fuera antropocéntrico. Ojalá tuviera esa humildad. No. El hombre es Dios. El hombre se convirtió en Dios. Porque el hombre dicta las leyes. Las juzga. Dice que está bien y que está mal. O sea. Todo. Todo. El hombre hace todo. O sea. El hombre es un Dios. Dios. Y. Lo que me propongo. Lo que les estaba diciendo. Que el presidente se volvió nuestro Dios. Porque. Que es. Bueno. Aquí les iba a hablar. Primero del estado. Que. Que es. Que es el. 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 El presidente hace parte. O sea. Lo único que hay aquí. En este mundo. Son hombres y mujeres. Pues. Y animales. Pero. Los que construimos esto. Somos. Hombres y mujeres. Es lo único que hay. Si. Pero nos inventamos. Unas figuras. Pues. Y una figura de esas. Es el estado. Pero el estado no es nada. O sea. El estado es una cosa vacía. Que lo llenamos nosotros. Porque. O sea. Es una idea. Que la llenamos nosotros. ¿Qué es el estado? Cuando uno dice estado. Es como. Una situación. En la que está uno. En determinado momento. A la que uno está sujeto. El estado es eso. El que sujeta. Eh. Y. ¿Qué es el estado? Es. Invisible. Nadie lo ve. O sea. Está representado por hombres. Pero el estado nadie lo ve. El estado. Te persigue a cualquier parte. Te ve en cualquier parte. Y allá te llega tus impuestos. Y las tienes que pagar. Los impuestos son como el diezmo. Hace las leyes. Y las crea. Crea todo. Es Dios. Dios. Es exactamente. Es omnipotente. Es omnipresente. Le tenemos que pedir disculpas para todo. Permisos. Licencias. Le tenemos que suplicar. Si vamos a poner un negocio. Le tenemos que decir. Ve. Voy a poner un negocio. Y él te tiene que dar la aprobación. Es Dios. Eso es el estado. Es nuestro Dios. Entonces el hombre se volvió Dios. No. 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 Bueno. Y hay otra cosa. No. No sé. De dónde salió esa cosa. Del hombre odiarse tanto. Debe ser pues porque el mundo está muy podrido. Pero. Pero. Digamos que si uno se odia. Ya perdió. Es como eso de resignación. Ya perdió. No. Está dando la lucha. Y uno está aquí para la lucha. En fin. Eh. Les quería hablar de otro poco de la mente. Porque. En la mente está el cambio. Hay algo. Bueno. Una ley natural. Es el mentalismo. Y es que. La mente precede a todo. O sea. Lo que usted piense. Así va a ser. Y de hecho. Todo nuestro sistema está basado. En una cosa ilusoria. Ya les dije. Los billetes son papelitos. Los diplomas son papelitos. Los votos son papelitos. Y todos son papelitos. Todo es papelito. Entonces. Es una ilusión. Eso no es verdad. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Con qué uno no puede vivir? Si le falta que. Algo que le falte. Que usted. Que no le permita a usted vivir. El alimento. Y respirar. Pues bueno. El alimento. Es. Es. No está. Disponible para todos. Y respirar. Pues ya respiramos. Cualquier cosa. Eh. Pero. Pero se volvió más importante. Otras cosas. Las leyes. Un montón de cosas. Que. Que hecho. Lo que han hecho. Es que. Han puesto. Los alimentos. Mucho más difíciles. De conseguir. Y no es por falta. Alimentos. Alimentos. En todas partes. Y de hecho. Cosechar. Y. Sembrar. Se ha vuelto una cosa súper fácil. Con las máquinas. Que hemos hecho. Deberíamos estar sentados. No haciendo nada. O sea. Trabajando. No sé. Cuatro horas todos. Tres horas. Y el resto del tiempo. Dedicándolo a otras cosas. Pero no. Somos más esclavos que nunca. Tenemos que trabajar ocho horas. Y tenemos que ir. En una hora para el trabajo. Y en otra hora. Entonces son diez horas. Y cuando. Terminan esas diez horas. Llegamos a la casa. Nos sentamos. Y ponemos el televisor. Que nos dice. Por qué vamos a votar. Eh. Eso también. Para hablar del mentalismo. Que el mentalismo. O sea. La mente. Eso. Que la mente. Todo. Lo. 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 O sea, información que nos llega y no la hemos procesado. Ese es como el IN del computador. Y esa es la gramática, el conocimiento. Después ese conocimiento lo filtramos y juntamos esto con esto y esto con lo otro y hacemos una comprensión. Eso es la lógica en el trivio, la lógica. Porque esto se conecta con esto y esto con lo otro y esto con esto otro. Y finalmente eso nos lleva a una acción, que es la retórica. Esta es la verdadera sabiduría. La sabiduría no es el tipo que se sienta y empieza a decir ¡Ay, es que Sartre decía que yo no sé qué y bla, bla, bla! No, la sabiduría es la persona que así como piensa y como siente actúa. Eso no lo hace nadie. Y si fuéramos así, como nosotros somos los que hacemos la democracia, la empezaríamos a cambiar. Pero es que se trata de que nadie nos va a cambiar la vida. No, metiendo un voto por alguien, esa persona no nos va a cambiar la vida. Tenemos que empezar nosotros. Y es eso del árbol. O sea, todos somos, todos hacemos parte de un árbol, de un gran tronco y todos somos las ramas. Y si no empezamos a cambiar uno por uno, entonces no esperemos que ellos nos vayan a cambiar. Porque no nos van a cambiar. Y eso da una manifestación física. La manifestación física es cuando empieza a cambiar un montón de gente y entonces empieza a cambiar el mundo en el que vivimos. Pero no con la democracia como la tenemos, ¿no? Poniendo un voto y me fui para la casa y ya se acabó el asunto. Toda vez cada uno. Entonces, por eso les quería hablar de esto. Yo no sé. Estoy muy enredado. No, está bien. ¿Cómo estás bien? Bueno, y esto. Aquello lo que te enfoca será finalmente lo que generes. ¿Qué es esto? Y quiero devolverme un poquito al triángulo. Porque el triángulo también tiene otro montón de significaciones en las artes, en el esoterismo. Esoterismo pues son ciencias ocultas. Tiene que ver con que este lado es el hombre, este lado es la mujer, y este lado es Dios. Lo que dice es que el hombre son las acciones, la mujer son las emociones, y Dios son los pensamientos. Entonces dice que cuando usted, el pensamiento, la emoción y la acción son coherentes, ese es el iluminado, ese es el verdadero sabio. El que está haciendo eso. Usted tiene que juntar esas tres cosas. Y por eso la trinidad, en muchas religiones, yo no sé si en todas, pero ya, pero sé que en muchas religiones está la trinidad. Y tiene que ver con eso. Con que tenemos que ser hombre y mujer y Dios. Pero pues Dios en el bien sentido, no Dios creando cosas que no existen. Ah, les quería hablar. Entonces la ley natural es la verdadera ley que opera en el mundo. No necesita ser escrita. Yo no sé si me creerán o no, pero hay una ley natural. Que ese, básicamente son los mandamientos. Es básicamente eso. Ahora póngalo como quiera. Y si no creen en Dios, no sé, pero básicamente es eso. Y que hay una cosa loca de la ley del hombre. Porque todo esto es ley del hombre. De todo lo que les estoy hablando lo hizo el hombre. Lo hizo Dios. Las leyes que nos atan las hizo el hombre. Hay algo loco de la ley del hombre. Es que, por ejemplo, yo, en Estados Unidos, por ejemplo, pasa que alguien puede tener un arma en un estado. Y pasa a otro estado. Que es una línea imaginaria, tampoco existe. Otra ilusión. Pasa una línea imaginaria y ya no puede tener el arma. Y puede ir preso por eso. Por tener un arma. Entonces, o sea, la ley del hombre es increíblemente absurda. Además, la ley del hombre son 80 mil leyes con parágrafos, con aclaraciones, con epígrafes, con yo no sé qué y yo no sé cuánto y bla, bla, bla. Lo que les decía a los abogados y uno no les entiende nada. Mientras que lo que les estoy diciendo son 10. Los mandamientos son 10. Es muy simple. Y están puestos ahí para que, para su propio bien. O sea, si usted no mata a nadie, usted puede matar a alguien en el caso de que ese alguien lo vaya a matar a usted. Usted se puede defender, eso sí lo puede hacer. Pero si usted mató a alguien sin que ese alguien le hiciera algo, pues yo no sé si me creo o no, pero eso le va a cargar muchos efectos en su vida. Igual que mentir, igual que un montón de cosas. Sí, ese es un efecto, pero lo está haciendo el hombre. Lo está haciendo el hombre. No, no sé. Yo no sé cómo opera. Eso opera de manera extraña. Sí, o sea, a algunos le puede quedar el cargo de conciencia y puede ser como que eso puede, hay gente como que carga con una culpa que lo va dañando, como que le daña la frecuencia. Nosotros somos como frecuencia y como que se va llenando de recorres, un montón de cosas. Pero yo no se lo sabría explicar exactamente. Yo sé que eso opera y opera así. Y me gustaría pues que las leyes naturales yo no se las puedo explicar bien, pero me gustaría que lo consultaran. Y son muy pocos, en general son no robar y lo de Dios, de no hacer falsos dioses, que es lo que nosotros hacemos. No robar porque cuando uno mata le está robando la vida al otro, cuando uno roba está robando, cuando uno está mintiendo le está robando la verdad al otro, cuando uno va a violar a alguien le está robando la intimidad. Sí, la intimidad y le está robando el criterio a esa persona para decidir si quiere o no tener una relación con vos. Entonces básicamente es no robar. Perdón, inclusive en el instante, dice que nosotros tenemos dos susurradores, que es lo que Disney ha hecho con el ángel bueno y el ángel malo. Sí. Sí, la conciencia misma se lo dicta a uno. O sea, la función de cada uno de nosotros, de los seres humanos, es un poder es un sábado, un credudo, un discernimiento, un tipo de sí, pero no, pero básico. Y eso es lo que estamos diciendo, el poder de las leyes naturales. Sí, y esas cosas, eso que vos decís, o sea, si todos fuéramos conscientes viviríamos en un estado anárquico, no necesitaríamos que nadie nos dictara nada. Viviríamos... Anárquico, pero si... Sí, es que anárquico, la gente tiene la idea de que anárquico es un man tirando una piedra, no, anárquico es un sistema en el que no hay ni amos ni esclavos, todos somos soberanos, todos nos mandamos a nosotros, porque todos somos responsables. La abonición total del Estado. Sí. Exacto. Pero para llegar a ese punto tendríamos que ser muy... Tendríamos, por eso te estaba hablando de lo de la mente, o sea, tenemos que cambiar en nosotros. O sea, lo que yo quiero llegar a esto, o sea, es una idea utópica, muy difícil, pero lo que yo quiero llegar a esto es que, por lo menos que, que esa es la forma, es que estamos acostumbrados a que, si tenemos dolor de cabeza nos tomamos una pastilla, si engordamos, no sea otra pastilla o vaya a operes. O sea, las soluciones fáciles, y en el mundo las cosas no son así fáciles, las cosas necesitan sacrificios. Pero la cuestión de, o sea, entiendo tu propuesta, pero pienso que el problema no es el sistema, el problema es lo que han hecho con el sistema, ¿entiendes? No, yo creo que el problema es el sistema y el problema es también lo que han hecho con el sistema. O sea, porque es que hay ejemplos claros en la actualidad que gobernantes se han valido de las herramientas que ofrecen a los de la democracia para llegar al poder y posteriormente han revertido absolutamente todo. ¿Entiendes? Han ido en contrasentido a lo que está establecido. Y lo que dice, pues, en respecto de decirlo, o sea, el del cambio empieza por cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos una concepción errada de la democracia. Lo que nos explican en la gráfica, en el inicio del tribunal de Comunencia, es que creemos que, o sea, yo he hablado con gente que me dice, bueno, democracia es ir y votar. Y luego me voy a mi casa, me siento a ver caracol y a receder, eso es todo. Entonces, cuando el sistema comienza a hacer aguas, dice, esto no sirve, esto no funciona, comienzan las quejas, pero no hacemos absolutamente nada para revertir la situación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo te entiendo y yo creo que la democracia podría funcionar en pequeños grupos de gente consciente. O sea, la democracia podría funcionar, digamos, somos una comunidad de mil personas que se juntan y ven que esta persona es la más idónea para... Y lo están supervisando. Pero es que nosotros, ¿cómo vamos a supervisar a alguien que está a 400 kilómetros de nosotros? Pero, ¿qué para ellos? No hay manera de supervisar eso. Y si eso está supeditado a una línea jerárquica, porque además la jerarquía nunca va a generar libertad. Cuando hay jerarquía, usted está amarrado a lo que el de arriba le dice. Entonces, ¿usted cómo va a investigar si el... por ejemplo, el fiscal, el fiscal lo puso el presidente. ¿Qué espera una sociedad que el fiscal haga que investigue si el que lo puso fue el presidente? No hay manera, eso no funciona. Eso no tiene ningún sentido. Claro, pero es que la democracia es un sistema de gobierno creado por el hombre. Sí. Que de por sí el hombre es imperfecto. Sí. Por eso la democracia es imperfecta. O sea, la sociedad ha ido perfeccionando el sistema con el paso del tiempo. Pero voy a decir, te repito. No, yo creo que está peor que nunca. El problema es, particularmente pienso, el problema no es el sistema per se, sino el problema es lo que han hecho con el sistema. Hay una concepción errada de la democracia. Hay gente, vuelvo y le repito, hay gente que cree que es ir, depositar un voto, me voy a la casa y ya. No, yo te entiendo. Yo te entiendo, pero... Y no es así, porque nosotros somos los que tenemos que exigirle, como lo dijiste al principio, a los servidores públicos. Por ende, los gobernantes se deben a... Pero ya te dije, o sea, es una cosa extraña porque son servidores públicos, pero son nuestros amos. No, pues. Es una cosa... Sí, porque ellos tienen... Además, es una cosa, es como magia. Yo sí, hay cualquier pato hoy en día y mañana me voto un montón de gente y ya tengo poder. Eso tiene sentido. Y además que ya tengo poder, tengo un montón de gente por debajo mí. O sea, los que votaron por mí, quedaron debajo de mí. Pero yo soy su servidor público. Es una cosa... Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero, pues yo no sé, si vos lo dependes, yo no le doy un sentido. Además, porque es jerárquico. Yo creo que igual, o sea, igual él está presentando su opinión. También debemos que avance, ¿sí o qué? Porque no sabemos cómo va a desenlazar. Yo sé que el tema es álgido, pues, y por eso me meto en ciertos momentos, ¿sí o no? Porque entiendo que el tema es complicado. Igual él lo dijo desde el principio, ¿sí o qué? Debemos que avance y si quieren, al final, discutimos un poco más. Porque si no nos vamos a enredar todos, pues, pienso yo, ¿sí o qué? Bueno, les iba a hablar de las leyes naturales y la ley del hombre. La ley de las naturales, ya les dije, básicamente son los mandamientos, póngalos como quieran. Póngalos como quieran. Pues, póngalos. Pues sí, póngalos las expresiones que quieran, pero eso, eso. Y está basado... Aquí está. Entonces, la ley natural versus la ley del hombre. La ley natural está basada en principios y verdad. Tiene unos principios. Si haces esto, te va a pasar esto y bla, bla. La ley del hombre está basada en conceptos mentales que cambian todos los días. Entonces hoy es el derecho humano, mañana es el derecho yo no sé qué. Y mañana es el derecho yo no entiendo nada de eso. Yo no sé si ustedes entienden. La ley natural no le dice a usted, cúmplala. No, usted tiene libre albedrío, haga lo que quiera. Puede ir a matar al que quiera. Pero eso sí, usted va a carrear una responsabilidad con eso. Va a carrear esas consecuencias. Nadie le va a decir, hey, cumplí eso. No, nadie. La ley del hombre se cumple por medio del castigo. Porque nos meten a la cárcel, porque nos ponen una multa, porque, en fin, por un montón de cosas. Pues pueden apedrear como en unas partes, lo pueden quemar como en otros tiempos. La ley natural es universal. Eso no conoce de límites. Que aquí este es el Estado y yo puedo tener un arma y paso aquí y ya no la puedo tener. No. Es universal. Eso funciona en todas partes, igual. que difiere en cada lugar. Eso se llama relativismo moral. Eso es un principio satánico. Es genial. Es eterna e inmutable y la otra cambia con el tiempo y cambia como le da la gana y cambia todos los días y le añaden esto y le añaden lo otro y bla, 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 bla. Y, bueno, sí. Ya que estamos hablando de cultivo, ese tipo de cosas. Bueno, gobierno proviene de gobernar, que significa control. Bueno, en esa cosa del billete de dólar está básicamente todo el conocimiento de las ciencias jesutélicas. Este es Dios y estos somos nosotros, pero este Dios está yendo. En realidad ese Dios son la gente que tiene el poder, que son muy poquiticos. Y nosotros no lo tenemos. Y mientras no lo tengamos, hacemos parte de este sistema de esclavitud. Entonces, lo que les estaba diciendo es que nosotros nos convertimos en Dios porque el sistema es crea leyes, las juzga, está en todas partes, es omnipresente, le tenemos que pagar impuestos, el diezmo. Yo no sé si yo los llamaba diezmo, no tengo conocimiento. Entonces, él decía como que en un principio, porque en el Nuevo Testamento no sé qué decía, que había que matar o ofrecerle una parte de la cosecha. Es lo mismo aquí, impuestos y impuestos que todos los días suben y que cambian. Y le tenemos que pedir permiso para todo. Tenemos un himno para el país, para el Estado, un himno. Un himno era antes un canto para Dios, para los dioses paganos y no pagá. Entonces, tenemos un himno, nos arrodillamos entre la bandera, le juramos lealtad a la bandera. Es un Dios, es lo mismo. Es exactamente un Dios. ¿Qué iba a decirte más de esto? Bueno, lo que les decía Dios, lo que nosotros hicimos es que Dios estaba arriba. Yo no sé si ustedes creen o no en Dios, yo estoy hablando mucho de Dios. Yo empecé a creer en Dios hace poco. Yo no creía en nada de Dios, pero yo empecé a creer en Dios hace poco por este tipo de cosas. Pero, a ver, la naturaleza es perfecta. Usted tira una semilla, crece un árbol, le da frutos y le da semillas. O sea, es un sistema así, que se renueva. Y lo hemos tratado como nos ha dado la gana y sigue funcionando. Y si eso se acaba mañana, no es alimento para nadie. Usted puede tener la plata que quiera, los carros que quiera. Pero si mañana dejan de crecer árboles, listo, se acabó la sociedad. Entonces, pues yo no sé. Yo creo, de hecho, la palabra Dios viene de naturaleza. Y yo creo en Dios algo como la naturaleza. La naturaleza es una manifestación de Dios. Y nosotros la tratamos como nos da la gana. Entonces, pues yo no sé si ustedes creen o no en Dios. Y tiene sentido cuando es Dios que te da diez mandamientos solamente. No te los cambia todos los días. Y te está diciendo, mira, el segundo mandamiento habla, no hagas como... Tiene que ver con la idolatría. Y es como no hagas otro Dios. Y nosotros hicimos otro Dios. Copiamos exactamente el modelo que tenía Dios. Que ponía leyes y que para las leyes ponía castigos. Y que estaba omnipresente. Que en todas partes estaba. Y que le teníamos que pagar el diezmo. Hicimos un Dios. Exactamente un Dios. Es la misma ley de Dios copiada. Pero al revés. Entonces, en el sistema de Dios todos somos soberanos. Si todos somos conscientes, todos somos soberanos. Todos. Y no tiene por qué existir la esclavitud. A ver, cuando me hablan de capitalismo y de comunismo. Eso para mí no existe. Porque, ¿qué pasa? Más allá del dinero. Que el dinero es otra cosa. Porque el dinero no es nada. Es un papelito. Es una realidad. Pero si usted trabaja. Y tiene que darle una parte al Estado. Una parte a su rey. Para que lo deje trabajar. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué sistema era eso? Eso era el feudalismo. Estamos en el feudalismo. En el comunismo y en el capitalismo. En cualquiera de los dos. El capitalismo es un poco más laxo. El comunismo es el Estado que lo controla todo. Y es esa gente del lado derecho del cerebro. Les encanta el comunismo. Porque se sienten protegidos por el Estado. Y el Estado lo controla todo. Y te dice qué hacer y qué no hacer. Y cuántos hijos tener. Y cuántos no. Y con quién andar. Y con quién no. Etcétera, etcétera. Creo que me estoy enredando. Eso se llama estatismo. Lo que creamos. Y el estatismo es. Yo no sé si saben inglés. Es la brillante idea de darle a un grupo de personas. El derecho a robar. A protegernos. A robar. ¿Qué? A secuestrar. A robar. A matarnos. Para que nosotros nos sentamos protegidos. De la gente que roba. Que mata. Y que. Eso es. El Estado lo único que hace es eso. Nos da la sensación de que nos está protegiendo. Y los policías pueden hacer. Los policías y los militares pueden hacer básicamente lo que les de la gana. Y pueden matar. Yo no sé en qué lugar del mundo matar está bien. Pero el Estado. El Estado apoya que maten. Y es más. En muchos puntos te van a dar medallas porque matés. En la guerra te van a dar medallas. Y te van a premiar. Y te van a decir que eso es lo máximo. Eso es el estatismo. Esa es la religión de nosotros. Y lo que te he hablado ahorita vos. Nosotros somos la democracia. Todos nosotros. La gente tiende mucho a decir que Álvaro Uribe es un asesino. Álvaro Uribe no ha matado a nadie. Álvaro Uribe no ha matado a nadie. Álvaro Uribe no ha matado a nadie. Estoy casi seguro que no ha matado a nadie. ¿Qué hace un presidente? Coge un papel y lo firma. Vea. Hay que ir a matar a estos. Es un papel firmado. Eso es todo lo que hace. Firma un papel. Y usted coge ese papel y lo empieza a bajar así en jerarquía. Es una orden. Y llega a nosotros. A los tirados. Y a los que soportamos la pirámide. Y nosotros somos los que ejecutamos la orden. Nosotros somos los que matamos y robamos. Y los que hacemos básicamente todo lo malo. Es un sistema increíblemente hediondo porque los que tienen más plata, los que tienen más poder, lo han hecho casi daño. Somos nosotros mismos. Y depende de nosotros. Está claro. Depende de nosotros. El día que la gente deje matar a otros que están en el mismo estrato social, que pueden estar exigiendo cosas que estas personas también están, que dentro de sí también lo tienen. Pero como siguen órdenes. Como dice, señor, sí, señor. Y ya se acabó. Entonces, si usted no cree en Dios, listo, perfecto. Hágale y lleve las consecuencias. Pero si usted cree en Dios, imagínese la situación de ir a usted, de que llegue Dios y le pregunte usted por qué mató a esa gente. Porque fue 300 kilómetros hacia allá, lejos, y mató a alguien que no conocía, que no lo había visto nunca. Pongamos el caso de Estados Unidos, que es el gran defensor de la democracia. Un soldado de Estados Unidos recorre 15 mil kilómetros para matar a una persona que nunca ha visto, que no conoce, con la que no ha hablado, que no sabe nada del pensamiento de él. Y yo ahí lo maté. Entonces explícale a Dios. Sí, veas que yo lo maté porque alguien me lo ordenó. Alguien llegó en un papel y lo firmó. No sé. Entonces somos nosotros. No son ellos. Y pues lo del árbol de la vida. Además que es un árbol súper bonito. Tenía que poner un dibujito. Qué cosa tan cansón. El árbol de la vida, lo que les digo, o sea, si queremos cambiar esto, es cada uno. Y es tratando de cambiar a otro. O sea, es una tarea súper difícil, súper complicada. Pero hay que comenzar. Y si no, pues, porque yo, también porque me metí en esta discusión, porque estoy mamado de la gente en Facebook que se queja y no hace nada. Me fastidia. Porque no hacen nada. Y si queremos cambiar, pues, nos toca hacer un esfuerzo. Hay que cambiar. Somos nosotros. Somos nosotros los que soportamos esa gran pirámide. Yo creo que se me pasaron un montón de cosas, pero yo creo que ahí no puedo dejar. Ahora sí puede abrir la discusión. ¿Sabes? Preguntas o... Ya te... Lo que soy musulmán. Lo que soy musulmán, lo que soy el sol del Corán. Ya es del Corán. Y lo que está diciendo es muy, muy... Palabras más, palabras menos. Es lo que el Corán inspira. Es que el Islam, no como religión, porque nosotros no decimos que el Islamismo es una religión, sino un estilo de vida. ¿Cierto? Sí, es que... Perdón que te interrumpa. Es que es eso. O sea, las personas, casi todas se dicen cristian Colombia. Y es chavo, porque comprar una billa y la ponen en la sala. Es como, ese es tu libro. Ese es el libro que habla de las... de tus cosas. Y es más, aquí le voy a hablar de Jesús. La gente tiene la idea de que... Ay no, Jesús era muy bueno. Jesús actuaba. Jesús era la sabiduría, lo que le habla ahora. Un hombre que tenía emoción, pensamiento y acción. Todo. Todo así, perfecto. Y él actuaba. Y él iba... Y es más, utilizaba la fuerza, no la violencia. Sacaba... Sacó a la gente que estaba comerciando. Porque él tenía ese derecho. Porque él se sabía que... Que estaban actuando mal. Y la gente tiene la idea de que... De que no, o sea, vamos a cambiar así simplemente con el pensamiento. Y todo está muy bien. No, hay que actuar también. Hay que actuar. Yo quiero decir algo. O sea, a mí me gusta... Entiendo lo de la idea central y estoy muy de acuerdo. Con que el cambio está en nosotros. O sea, que eso me parece bonito. Y estoy seguro de que es así. Y que hay que actuar lo que están diciendo. Tengo conflicto con una parte. Y es... Que voy a tratar de hacer la pregunta lo más fuerte que pueda. Yo no creo en Dios. Ni lo necesito. ¿Sí o qué? Tengo un conflicto y es... Hiciste todo un paralelo de que el gobierno es como lo que era Dios copiado. ¿Sí o no? Pero si te das cuenta, todo lo que sabemos de Dios ha venido de hombres. Como lo que estás diciendo. ¿Sí o qué? Entonces, también puede ser construcción humana. De hecho, lo es. ¿Cierto? No hay ninguna prueba que no provenga de un ser humano. Pero entonces uno lo podría ver así. Voy a hablar algo fantasioso. Que pueda acercarse. Es otra explicación de esa realidad. Montan este sistema. Que también fue un sistema de dominio. Porque, visto, aunque termine en religiones, termine en cosas. Eso fue un proceso que arrancó en dioses. ¿Sí o qué? Y fue poner dioses, que era lo mismo. El que estaba intermediario era el que estaba arriba en la pirámide. ¿Sí o no? Es que no... Como se diosificaban, pues, personajes. ¿Sí o no? Porque el único contacto que hay es humano. Entonces uno puede pensar que lo que están haciendo es que ya se está... Ya esto es una evolución de eso. ¿Sí o no? No, la democracia, obviamente, puede estar tomando toda esta información y evolucionando eso para ya ser más global. Porque es que en esta parte fallaban en algo. Y es que depende de si crees o no crees. ¿Sí o qué? Como vos crees, yo no creo. Y está bien, ¿cierto? Yo tengo otras formas de donde vienen mis principios, ¿sí o no? Pero, pero entonces ya aquí no. Porque ya es un gobierno, ¿sí o no? En el que todos estamos inmersos, no importa lo que creamos. Independiente de... Independiente de la creencia. Yo estoy entiendo, pero no se trata de religión. Yo no estoy defendiendo... No, 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 pero yo tampoco, ojo, 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 que yo tampoco. Yo tampoco, porque... O sea, estamos hablando de... Es que... Vos me decís, es que Dios es creo o no creo. O sea, eso no hay pruebas. Pero cuando vos hablas, por ejemplo, de los diez mandamientos, de las leyes naturales, de todo eso son construcciones humanas también. Pero fueron construcciones humanas en un momento, que sirvieron para unas cosas, ¿cierto? Que ya han llegado a un punto donde ya todos estamos inmersos en esa evolución. ¿Sí me entiendes? Entonces, igual, yo estoy tratando, es como... Porque creo que hay otra explicación, ¿sí o qué? Porque yo puedo creer, listo, la ley de naturales vinieron en una tabla que puso un humano en una parte, o había una... que era un humano que estaba allá. ¿Sí me entiendes? Entonces hay un conflicto también creo ahí. Pues, igual, lo que estoy haciendo es opinando, ¿sí o qué? Ni siquiera estoy preguntando. Quería dar esa opinión también sobre la mesa, que es otra forma de ver esto, ¿cierto? Porque el conflicto que tengo con la charla es ese. Que vos hablas como de cosas naturales, como si provenieran de algo... Divino. Sí, pero no hay pruebas de eso. Han llegado a nosotros por nosotros mismos también. Pero es una cosa, parte, no tiene tanto que ver con religión, sino con conciencia. Lo que hablábamos ahora, la conciencia te dicta cuando estás actuando bien y cuando estás actuando mal. Que nosotros lo justifiquemos con que este me ordenó, o que la ley decía esto, o que... Sí, otro montón de cosas que son añadiduras del hombre, es distinto. Pero siempre vos tenés una responsabilidad porque vos sos soberano. El principio de eso es que todos somos soberanos. Que nadie tendría por qué mandarnos. Pero no somos capaces. ¿Sabes? No somos capaces. Y oríficamente el legado es en el otro. Exacto. Quiero intervenir en este punto. Pues quiero hacer una aclaración por respecto a las leyes. Realmente hay leyes universales. O sea, la ley universal está más allá del hombre. Fueron leyes que se crearon al principio de la creación. ¿Cómo llegaron a nosotros? ¿Cómo llegaron las leyes? O sea, antes de que existiera el hombre, ¿qué existía? No sabemos. ¿Existía la divinidad? No, no sabemos. Sí, claro. ¿Quién creó? Eso es lo que vos crees, porque en ese punto es creencia. Miremos el universo. ¿Quién creó el universo? No, puede que nadie. Puede que el universo se creó solo. Puede que haya estado siempre ahí. Lo que pasa es que Dios no es un ser humano ni divino. Son fuerzas, son leyes universales. Yo te entiendo en el punto. Por ejemplo, yo te digo, la ley de la evolución no creo, o sea, detrás de la naturaleza, vamos a entender la naturaleza del universo. El universo es un orden, es un cosmos. Tú ves cómo está organizado el universo. Y aunque las leyes no están escritas, están ahí, rigiendo el universo. Por ejemplo, ¿qué hizo Kepler? La gravedad existía y no se conocía la ley de gravedad. Sí, pero cuando se nace el conflicto. Cuando Newton descubrió la... Yo soy físico y hay un principio en la física y es nunca tomarse esas cosas como completamente ciertas. Es más, eso es la física. Entonces, si la ley de Kepler fuera cierta, ya no es ciencia. Entonces, para la ciencia, esas leyes están sujetas al cambio siempre. Pero está ahí siendo el universo. No, pero no sabemos si esa es la ley correcta. La distancia de los planes más, la de qué precios de la evolución. Se supone que es una ley. No, eso es lo que te digo. ¿Cuándo es? Está ahí la ley. Ahí está. Cuando es teoría puede cambiar. Amigo, por ejemplo, el universo, vamos a decir, es un orden, es un cosmos, ¿cierto? El universo es regido por leyes. Usted es físico y hay leyes, ¿cierto? Todas las cantidades de leyes que hay rigen... Sí, ahí no te... hasta donde vas no tengo ningún conflicto. El universo es mecánico y es un orden mecánico perfecto y hay leyes. Y la mecánica no puede existir sin mecánica. Le voy a decir una cosa, vamos a tomar un reloj y vamos a hacer la... Vamos a hacer la narodilla del reloj, la narodilla del reloj y del universo. Hasta ahí tengo conflicto. Pero, ¿qué conflicto? Porque el orden necesita el mecánico o algo mecánico necesita el mecánico. ¿Y quién es el mecánico? No, no, yo no creo que lo necesite. El mecánico es el principio inteligente. Eso es un asunto de creencia. No, eso no es un asunto de creencia. Vea, vamos a desarmar un reloj, vamos a tomar, vamos a coger hierro, vamos a coger plástico, vamos a tirar eso a hierro y ese plástico y vamos a esperar que la naturaleza, según usted que no existe leyes o que no existe el principio inteligente, haga piñones, haga péndulos, haga resortes y que luego esos piñones, todas esas piezas que componen el reloj se junten, se junten y formen un reloj, jamás. Ni siquiera usted desarmando es un reloj mecánico, usted tire todas las piezas, ya los piñones hechos, los minuteros, los segunderos, todo lo que conforma un reloj, tírelo a ver si la evolución materialista y el materialismo te va a crear un reloj, no, siempre va a haber un principio inteligente. Entonces, lo que yo me refiero es que llámese como se llame, llame usted como llame a Dios, Alá, Buda, Mahoma, Oxiris, Isis, cualquier, Brahma, Vishnu, Brahma, Vishnu, Mahoma es el profeta humano. Llámese como usted quiera llamar a Dios, yo lo que le quiero decir es que el principio inteligente es Dios, y eso no lo puede negar. La inteligencia suprema es esa, Dios es la inteligencia suprema, es lo que yo quiero. O sea, entonces, ¿cómo se ordenó el universo? Buena pregunta. Por ejemplo, lo que él dice, en el universo, por ejemplo, se piensa en inscribir evidencias que sufrió esta educa extraída hace 3.500 millones de años, y en ese momento ya dice que ese estallido se produce. Lo que él dice es verdad, muchas de las leyes que no hay ahora en el Antiguo Testamento estaban. Entonces, el hombre crea el derecho y crea la vida. Y en cierta forma lo que él dice es que trata un paralelismo entre Dios y el Estado. Entonces, yo creo que pues, independientemente de si uno es ateo, ¿no? Siempre hay una cierta relación. Sí. Y por ejemplo, decía... Ya, lo que yo he visto aquí es que todos creemos en Dios porque el Dios de nosotros nos devolvió el Estado. Es que todos los sistemas políticos fallan. Todos somos más que el universo es un inconsciente de Dios. ¿Sabe por qué falla? Porque todos somos soberanos. ¿Sabe por qué falla? Pues yo digo que siempre estuvo ahí. Es que hay teorías que dicen que... Que el universo estuvo ahí. Que no explotó en un solo punto, sino que está rebotando. Pero eso es teoría. Sí, sí. Porque dice que está comprobado que era un... Ahí está ahí. No. Vea, yo lo que quiero decir antes de que se me olvide. Es evolucionado. Algo que antes de que se me olvide es... Yo salgo con mi perrita y la llevo a una montaña por allá arriba de mi casa. Y pues mi perrita es muy bonita. Solo quería decir... No, mentiras. Y en estos días me acosté y me quedé mirando el cielo. La gente casi no mira el cielo. El cielo produce me da paz, me da calma. Porque hay una cosa loca con el cielo y es que... Aquí en la tierra, con esta línea de la tierra. Así que caos, que locura, que estrés. Y cuando uno mira el cielo es como... Las nubes van como con una tranquilidad pasmosa que uno es como maldito. O sea... Y entonces yo miraba los pájaros que estaban encima. Yo miraba los pájaros que estaban encima. Y se iban meciendo así por el cielo. Súper bonitos y tranquilos. Y yo veía a la gente que pasaba aquí cerca mío y estresada. Y yo me preguntaba como... A ver... Esos animales y yo estamos en el mismo lugar. O sea, ellos pueden volar. ¿De qué puedo ver? Pero estamos en el mismo lugar. Y los animales no están en ese estrés y en esa locura que estamos nosotros. No. Usted los ve. Usted ve una vez. Moviéndose tranquilamente. Moviéndose tranquilamente. Se va a hacer leer un poquitico lo incrédulo. Hay dos cosas. Primero, el tema es muy bien planteado. ¿Cierto? Está muy bien, muy bien. Sí, el parámetro de los trámenes. Es muy intenso. Tan intenso está que se nos puede llevar una conversación bizantina. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque le metemos intereses particulares a una conversación que es global. ¿Cierto? Una de las cosas. Otro. Los que creemos es porque en algún proceso de la vida hemos llegado a donde justificamos y creemos. Y esas nos dicen los cristianos, los católicos, los maometanos. De hecho, el Islam dice que Dios tiene 99 nombres. Fue porque Dios mandó 99 profetas diferentes a diferentes culturas a evangelizar. El cuento es muy sencillo. ¿Cuántas personas necesitan para que haya un problema? Pero, ojo, personas. Dos. No. Uno. Uno. Con el perdón de la llora. ¿Qué gafas tan feaste de todos? ¿El problema es de quién? ¿Tú? ¿Mío? Tú y yo no porque tú la necesitas. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas? Andrés. Perdón, Andrés, con todo el respeto. Tengo que estar en el estatus. Te gusta tan loco como que no cree en Dios. ¿El problema es de quién? ¿El está bien en su estado? ¿Cierto? La señora está bien con su creencia. ¿Cierto? ¿Cierto? El problema es cuando yo le doy cabida al libre albedrío y a la capacidad de escuchar a estos dos pacientes que andan conmigo todo el tiempo. Y empiezo a interpretar bajo lo que yo creo. Bajo un conocimiento preestablecido. O sea, algún psicólogo o psicólogos me... Me ha... Le pido dos cosas. Desde Freud dice que el 80% de tus problemas son culpa de tu papá y de tu mamá. Hago la salvedad mal interpretada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el primer núcleo social donde... Cuando tu mamá te dice... Fumar marigón es malo. ¿Cierto? Dale un pico a otro hombre es malo. Y vos al irse empezar a tener amigos. Y ahorita que parecí que de vez en cuando dices... No, caramba. No están malo. Dale un pico a otro y dices... No, mierda. No están malo. El otro 10% es cuando vos empezás a confrontar este núcleo. Esta primera información. Cuando empezás a... A confrontarla. ¿Cierto? Y empezás a medir cosas. El otro 10% de tu problema es lo que vos ya llevas genética. Se supone que vos sos la mejora genética de tu papá y de tu mamá. Cada uno de nosotros se supone que es la mejora genética de los progenitores. ¿Cierto? Ahí viene un problema más 10%. Entonces yo empiezo a confrontar mi razón de ser con el inconsciente. O consciente o en fin. Con esta información que empiezo a tener. Para el otro siempre siento tus problemas cuando empezás una vida sexual activa. ¡Ay, me... ¡Ay, me... ¿Cierto? Para mí, para Gabriel, en toda esa transversalidad está Dios. ¿Cierto? Yo hoy creo que Dios, efectivamente... Nosotros los musulmanes decimos una cosa. No nos preguntemos el por qué pasan las cosas. El para qué. Si vos tenés una muerte agresiva es porque la muerte es precisamente está destinada. Que vos murieras de esa forma, pero no. Porque vos debes algo. ¿Cierto? En tu proceso carmático, en fin. Debes algo. Y el entorno que está a tu lado, ¿qué tiene que aprender de eso? Hay una cosa que es clara. A Dios hay que dejarlo de ser. Yo no puedo opinar por Dios. Que es uno de los errores que yo soy de los humanos. ¿Y tal si Dios hiciera esto? No. Cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos, los que creemos con el hombre, o con el jefe, le diré, hey, venga. Digamos, una de las cosas que yo le preguntaría a Dios, siempre lo he dicho, es ¿para qué carajo nos dio el libre del vendrío? Tenemos que cerrar ahí. Sí. Si es corto, pues. No, es corto. Listo. No, digo que, o sea, el problema de Dios está mal enfocado cuando se aborda de la creencia o la no creencia, entre el creer y el no creer. O sea, Dios es un tema de experiencia, de evidencia y de experimentación. Los antiguos desarrollaron métodos y técnicas correctas para lograr la experiencia de la divinidad. O sea, existen esas técnicas. O sea, hay que ir más allá de la creencia y el no creer. Ambos son dos polos de la ignorancia, el creer o el no creer. Por eso el conocimiento para los sabios antiguos era el empirismo, la experiencia directa. O sea, se puede experimentar porque hay métodos didácticos, hay técnicas para experimentar eso que está más allá del tiempo, de la mente y de los afectos. O sea, es una experiencia muy íntima. O sea, la técnica fundamental que desarrollaron los antiguos y lo desarrollaron hace miles y miles de años es la ciencia y la meditación. Por lo tanto, usted a través de esa técnica experimenta la realidad de eso que está más allá de la competencia. Yo quiero terminar diciendo pues que cuando me refiero a Dios, porque ya es un tema muy espinoso, yo me refiero sobre todo a la naturaleza, la manifestación de Dios está siempre en la naturaleza, no en eso, pues no es lo que nosotros hicimos, sino en la naturaleza. Y nosotros somos naturaleza, la divinidad está en nosotros, pero que nosotros la negamos. Entonces es mucho de eso. Lo que yo hablo de Dios es, nosotros tenemos que reconocernos como divinidad, pero tenemos esa responsabilidad. ¿Como creación? Sí, como creación, pero que tenemos acceso a un estado mayor del ser, es algo así. Y el asunto, ya pues para terminar, la Biblia y otro montón de cosas, yo eso no lo he explorado bien, pero es una cosa súper loca. Tiene mucho que ver con las estrellas, eso le llaman astroteología. Y es que hablan mucho del león, del toro, del pez, del cántaro de agua, todo eso es acuario, piscis, virgo, leo. Y de hecho la última escena son los doce signos del zodiacuaídeo. Y la que está al lado es una mujer porque es virgo, es una cosa loquísima. Y lo que dice esa teoría es que todas las religiones están basadas en los escritos de las estrellas. Y bueno, eso sí es súper loca, yo no lo entiendo bien del todo, pero es bacano que exploren eso. Bueno, para cerrar entonces, como siempre, invitarlos a lo que hay la próxima semana en Lodoy, los días martes estamos en un bar que se llama Calle 9 más 1, va a estar Santiago Piedra, que es artista, con una charla que se llama Existimos, y el día jueves 15 volvemos al centro, pero a La Pascasia, pues pito, formamos cada ocho días entre La Pascasia y el claustro durante el mes de marzo, y ese día van a estar tres chicas, Mónica Betancourt, Catiusca y Laura Morales, con un evento que es de ilustradores y se llama Charremos de convocatorias públicas y estímulos existentes para la ilustración en Colombia. Yo tengo por aquí con maneras de ver por qué quiero, si alguien quiere se puede arrimar y poner las que quiera. Y bueno, muchas gracias a vos y un aplauso. ¡Bacano! 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 O sea, definitivamente, muy corto el tiempo para un tema tan... Sí, pero eso siempre pasa. Sí, sí, sí. No, yo soy...